Híjole, pues ahí andan unos disquegobernadores, nosotros en el país los vemos más como payasos que realmente ediles, cierto o falso. Basura política es lo que anda rondando, dándose la vida para estas reuniones, gastando el dinero del pueblo, en el lugar de estar trabajando en estrategias de mejoría, están haciendo politiquería barata. Y estos se llaman la transa federalista, dice, urge a AMLO trabajar juntos ante una innegable crisis. Al cumplir dos años del actual gobierno federal, estos diez transa ladrones de la llamada transa federalista, urgieron al presidente López Obrador trabajar juntos. Ahora le quieren dar agenda al presidente, señores, por México. Pasemos del manejo de la crisis a la administración de soluciones. Ciudadano presidente, en su turno al VAT. Manifestaron los gobernadores que integran la alianza federalista en un mensaje que enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador al cumplir dos años de su gobierno. La transa federalista pide al presidente hacer a un lado las diferencias y retirar su disposición y retiraron su disposición a trabajar juntos para resolver los problemas del país. Decían en su cuenta de Twitter, a dos años del gobierno, el saldo es de innegable crisis y retos por delante. Sin embargo, en la transa federalista reiteramos disposición a trabajar juntos. No podemos seguir en pleitos interminables cuando México reclama seriedad, soluciones y unidad. México lo que reclama es que se pongan a trabajar esto bola de holgazanes y huevones que en estos dos años de gobierno el presidente ha hecho demasiado mientras que estos están politizando esta situación y han polarizado inclusive muchas posturas dentro de sus entidades. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa es que tienen pueblos unidos, pueblos fuertes, una sociedad trabajadora, chambeadora que no se ven afectados de manera, digamosle, directa en su totalidad en las entidades federativas y es por eso que estos se dan vuelo en no atender las situaciones que necesitan hacer en su entidad y por eso tienen ese espacio en blanco para poder hacer política barata. ¿Por qué? Pues porque son pocos los que realmente ven la afectación, los que realmente necesitan que el gobernador esté trabajando y por eso no pasa nada y aparentemente las entidades están bien. ¿Por qué? Pues porque, repito, son muy poco la afectación, por así decirlo, la ausencia de un gobernador. Sin embargo, bueno, pues ahí andan haciendo su politiquería, ¿verdad? Pero, AMLO ya los bateó, señoras y señores. AMLO batea a los gobernadrones de la tranza federalista. Lo que ellos buscan es pura publicidad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues las críticas de la tranza federalista de gobernadores fueron desestimadas por el presidente, lo mismo que con dirigentes de partidos de oposición. Una vez más, de plano, se negó a reunirse con los mandatarios estatales, así con dirigentes de oposición, señaladamente con el panista Marco Cortés, porque dijo, buscan utilizar los encuentros para hacerse publicidad usando la institución presidencial. Vamos avanzando bien en el propósito de transformar al país y lo dije desde el principio. No voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución presidencial con propósitos político-electorales. No lo voy a aceptar. Fue en la conferencia matutina donde el presidente se mantuvo así en la negativa de reunirse con la oposición luego de las críticas emitidas por esta tranza, esta tranza federalista. Piensan, señores, piensan que hay gerente y que está a modo de sus berrinches estos tranzas, ¿verdad? Eso piensan. Propuesta económica de la alianza federalista es electorera. Una ocurrencia, dijo el presidente hace unos días también en la conferencia mañanera, que también dijo, no, 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 no vamos a entrarle a esta jugarreta, ¿verdad? Otro que también quiere hacer su espectáculo politiquero en este entramado es Gilberto Lozano. Pero ya, ya nos dejó bien en claro el presidente. No conozco a Gilberto Lozano de Frena, ni le deseó el mal. En conferencia mañanera expresó, al señor ni lo conozco ni deseo que le vaya mal. Yo no odio, sé de él por lo que me dicen. Tampoco creo que sea algo extraordinario su comportamiento. Él encarna con autenticidad lo que es un conservador. Ante la situación de Lozano que lanzó el pasado fin de semana, AMLO señaló que fue ocasionado por el Chayo Versal, que publicó que el gobierno de México debería seguimiento a los pasos del empresario desde mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conoce personalmente a Lozano, dirigente de este Frena, ni desea que le vaya mal. Esto luego de que dijo, ah, es que dijo que tenía un grupo elite, ¿verdad? Por si se ocupaba. Ay, ese señor Lozano. Bueno, pero bueno, señores, señores, el presidente ya los bateó, estos gobernadores siguen haciendo de las suyas, intentando hacer esta política chafa, haciendo más que nada un ridículo a nivel nacional. No sé cuál sea su comentario, su postura. Se los voy a agradecer muchísimo en la cajita, en la cajita de las opiniones. Amigos, fácil, sencillo. En esta nueva época, en esta transición, en esta transformación, la número cuatro, por cierto, en la historia política del país, pues están muy enojados porque ya pagan impuestos, cierto o falso. Histórico, en solo dos años, el SAT arrebata a la defraudación fiscal 700 mil millones de pesos. Un total de 700 mil millones de pesos en dos años ha sido el monto recuperado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo por no permitir la defraudación fiscal en donde el encargado de la recuperación del SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue en una rueda de prensa de estas famosas mañaneras donde el mandatario nacional destacó la importancia de la labor del SAT en estos dos años de su gobierno, mismo que se ha enfocado en no permitir la defraudación fiscal. No pagaban impuestos, los machuchones, los chipocludos, se refirió así a aquellos que estaban acostumbrados a no cumplir, señores, con sus obligaciones frente al SAT, lo cual terminó con su llegada a la presidencia. López Obrador hizo un reconocimiento al sector empresarial con su colaboración en dicho tema. Quiero agradecer a los empresarios porque nos están apoyando y se está deslindando de lo que se dedicaban a actividades ilícitas, sobre todo el manejo de asuntos fiscales. El SAT recuperó 700 mil millones de pesos en dos años. Y en este sentido, la 4T avanza, señores, que también fue parte de lo que hizo un gran daño a la hacienda pública, fue el famoso outsourcing, que también ya están buscando la manera de que esto termine. Sin embargo, en ese tenor es Ricardo Salinas Pliego, el magnate, quien dice, hace competitiva la economía y quien sale a defender justamente el outsourcing. Dice Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, defiende la existencia del outsourcing o subcontratación laboral en México al considerar que hace más competitiva la economía. En días pasados, el magnate se lanzó contra la regulación del outsourcing en México y lo hizo a través de su blog, a través de un artículo titulado Prohibido Prohibir, a través del cual justificó y defendió la existencia de la subcontratación laboral. Se trata de una práctica que deberíamos extender más, pues fomenta que nuestra economía sea cada vez más competitiva. La contratación de empresas con personal especializado se hace por ofrecer servicios de mejor calidad a precios más bajos y en condiciones más atractivas, aseguró en su texto. La contratación de empresas con personal se hace para favorecer el servicio a precios más bajos, ¿verdad? Ahí está. Feliz lunes, los invito a ver mi blog. Decía ahí Ricardo Salinas, Salinas Pliego, ¿verdad? Pues como ven, señoras y señores, otro ampón que no quiere pagar impuestos, bien sabemos, ya lo platicábamos justamente con la diputada Tatiana Clotierra hace unos días aquí en este mismo canal, que sí, que no del outsourcing, como estaban pretendiendo ellos que fuera mucho más benéfico esta situación y que dejara de ser perjudicial para el país. Nos explicaba lo que ya sabemos, señores. Pues evadían impuestos, una verdadera podredumbre que tenían con todo esto. El rey del outsourcing que ya dejó de invertir ahí con estos chayoteros que dijo, no, ya no quiero invertir aquí, quiero al contrario una cita con el presidente, como que poniéndose ya en el tenor de, ay, vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero bueno, señores, ¿qué es lo que está pasando? Que el presidente, con esta bandera que maneja en la cuarta transformación como austeridad y el combate a la corrupción, pues han logrado ahorrar un billón trescientos mil millones de pesos. Esto ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, como hace referencia el presidente de todo lo que ha ayudado a seguir trabajando gracias a todo esto que se está, pues, construyendo. No han parado de entregar los programas, los programas sociales. El presidente López Obrador destacó que el gobierno de la cuarta transformación ha ahorrado un billón trescientos mil pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible y la defraudación fiscal, lo que ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. El mandatario resaltó que el setenta por ciento de los hogares de México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. En materia de seguridad, dijo que a pesar de los vicios, el caos y la gravedad del problema de esta inseguridad, dice, hemos ido avanzando para conseguir la paz. Nos mueve una convicción de justicia, no de exterminio, y en el restablecimiento de la seguridad priorizamos el respeto a la vida, ¿verdad? De acuerdo con la última encuesta, el Inegi sobre percepción de seguridad de los ciudadanos, dijo, se reporta cifra más baja en cinco años. Estos resultados son producto del trabajo coordinado. Adelantó que en el veinte veintiuno se consolidará la instalación de doscientas sesenta y seis coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional. En obra de infraestructura, el gobierno federal asumió en beneficio de la población la conclusión del tren ligero de Guadalajara y la continuidad del Toluca, Ciudad de México, además de la rehabilitación de aeropuertos de Tuxtla, Chetumal y el capitalino. Aseguró que en el dos mil veinte, en el veinte veintitrés, se logrará la autosuficiencia energética con la entrada en operación de la refinería Dos Bocas y la rehabilitación de las refinerías existentes. Se está trabajando bien duro, señores, pero obviamente pues entendemos cómo estos ampones que quieren seguir viviendo como que no pasa nada y evadiendo el fisco, pues están muy molestos hoy con eso. Señoras y señores, su comentario bien importante en la cajita de las opiniones. Como siempre, se los vamos a agradecer enormemente.